El club voleibol chiclana necesita tu apoyo. Ayúdanos a conseguir el dinero necesario para que los equipos femeninos del club chiclanero hagan historia. El equipo junior está a un billete de avión para ser campeón de España. Y el equipo senior podría representar a la ciudad en la Liga Feb la temporada que viene. Si eres particular o empresa, necesitamos tu aportación económica para que esto sea una realidad. Apoya al deporte chiclanero, colabora con nosotros y lanza tu balón de oxígeno. Realiza tu aportación en este número de cuenta o llama al 646-913680.